Recetas Chupachús de fresa y chocolate Ingredientes Fresas Un kiwi 50 gramos de chocolate Una cucharada de leche Objetos Un cuenco Una cuchara Un cuchillo Palillos Y el microondas Primero, lavar las fresas Segundo, pinchar el palillo encima de la fresa Tercero, poner en el cuenco el chocolate y la leche Y meter el cuenco al microondas 30 segundos Cuarto, remover el chocolate con la cuchara Y cortar el kiwi con el cuchillo por la mitad Quinto, untar la fresa con palillo en el chocolate Y pinchar la fresa en el kiwi Último, meter las fresas con chocolate a la nevera Durante dos horas y a comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!